Reclaman los derechos de las féminas, aunque los suyos estén garantizados, conocen las penas y desvelos de quienes no tienen ese privilegio. Aquí, desde hace más de medio siglo, la educación, la salud, el bienestar social, no representan preocupación alguna. Los derechos humanos incluyen todos los derechos básicos que son inherentes a la personalidad, a la dignidad humana, a la condición de ser un ser humano, tanto para hombres como para las mujeres, como por ejemplo a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, derechos que en Cuba están refrendados constitucionalmente. Las mujeres tienen derecho al trabajo, a la vida social, a votar, a ser respetadas por los hombres, a ocupar cargos de dirigentes, a ser delegadas. Creo que las mujeres somos privilegiadas en nuestra revolución. La Federación de Mujeres Cubanas en Sin Fuegos convocó a sus miembros para abogar por el respeto a los derechos humanos y pronunciarse contra la violencia de género. Ha sido una jornada amplia, llevamos varios días trabajando con todas nuestras mujeres en todos los municipios de la provincia. Se están desarrollando estas actividades a partir de haber sido convocadas por la Marcha Mundial de Mujeres a esta hora de solidaridad de todas las cubanas. Por sobre quienes insisten en tergiversar la realidad, en la sociedad cubana rige el sosiego. Una vida digna conseguida a partir del trabajo propio y la justicia de nuestros principios nos distinguen. Laura Roque, Notisur.